El CETAT Cristo Redentor El CETAT Cristo Redentor trabajamos netamente con internamiento. Para el internamiento se les pide que la persona que se va a ingresar tiene que tener de 18 años a 65 años de edad. También se les pide algún material que es personal, sea ropa o material de aseo. El internamiento es totalmente gratuito. Están internados aquí 20 usuarios. Quienes reciben terapia vivencial, tanto grupal como individual. Psicológica también, tanto grupal como individual. Atención médica, terapia ocupacional, trabajo social. También tenemos el servicio de enfermería, auxiliares en enfermería. Y también la señora que nos acompaña en el área de cocina. El CETAT Cristo Redentor trabajamos con usuarios que netamente tienen que ser voluntarios el ingreso de ellos. Trabajamos con un cronograma de actividades desde el momento que ellos se levantan. En las actividades que ellos prácticamente siempre se va a priorizar aquí en la clínica es el tratamiento psicológico, tanto grupal como individual, y la vivencial y la médica. Soy adicto en proceso de recuperación. Por la infinita misericordia de Dios y el amor de mi familia estoy aquí. Le agradezco al señor perfecto. Una muy buena iniciativa. Le agradezco siempre, porque soy grato. Porque nada, tiene la obligación de darnos. Le agradezco siempre, porque soy grato.